¡Ay, madre mía! ¿Y ahora quién habla? ¡Ay, qué emoción! Y además que me emociono mucho con el premio que viene a continuación también, porque es el premio Alice Guy. Alice Guy. Alice Guy. ¿Quién es Alice Guy? Alice Guy, la primera mujer cineasta. ¿Qué no sabéis? Mira, que os vamos a poner un vídeo para que os enteréis. Gracias, es un detallazo. ¡No! Alice Guy. Alice Guy. Alice Guy. Alice Guy. Lo bait. Alice Guy. Alice Guy. Amén. 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 Bueno, no, porque yo me estoy poniendo solemne porque este premio, este año, va para una de las mujeres más relevantes de toda nuestra historia artística española. una mujer con una trayectoria muy amplia de un cine como el teatro y a la que yo personalmente admiro muchísimo este premio este año es para Marisa Paredes ¡Gracias! 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 Entraba el premio María Isasi y el alcalde de Toledo Emiliano García Cáceres ¡Oh capitana, mi capitana! Bueno, quiero felicitar al festival por esta gala tan bonita Y a todos los artistas que han estado aquí Esta noche, viva el arte, viva el teatro, viva la cultura Y ha bajado ese 21% de vida Bueno, sin permiso, señor alcalde Quiero agradecer también que me hayáis invitado a estar aquí Es difícil hablar de una madre sin emocionarse Es muy complicado, lo voy a intentar Quiere decir una hija de su propia madre, ¿no? Yo soy su primera fan, la persona que más la quiere y que más la admira Lo siento, es así Siempre quise parecerme a ella A la vista está, que no lo conseguí Yo creo que en los tiempos que corren Tenemos que poner conciencia de a quién premiamos Y por qué le premiamos Y yo quiero contaros un poco más sobre Marisa Paredes Marisa Paredes efectivamente no es solo una de las actrices con mayor trayectoria de este país No es solo una de las mejores embajadoras de nuestra cultura A lo largo y ancho del mundo No es solo musa de los mejores directores Presidenta de la Academia de Cine en uno de los años más complicados Como fue el No a la Guerra Un animal escénico impuestionable y un icono de elegancia y saber estar No es solo eso Que no es poco Es eso porque lleva trabajando desde los 15 años de una manera incansable Porque nadie le ha regalado nada Viene de una familia muy humilde Es eso porque es una mujer que lo ha dado todo por su profesión Pero también por los demás Porque ha sido la mejor compañera de trabajo La más humilde Lo sé porque he trabajado con ella Ha sido una mujer que siempre ha defendido Su profesión Muchas veces papuleada Una mujer que ha salido a la calle para defender los derechos de los más desfavorecidos Es una amiga leal De sus amigos Es una persona honrada Honesta Íntegra y verdadera Ha sido una madre separada Y actriz Y eso no siempre ha sido fácil Y ha sido la mejor de las maestras en la vida Porque me ha dado también con el ejemplo La mejor de las educaciones Y eso también es Marisa Paredes Muchas gracias Gracias Marisa Paredes Eres la compañera Que te hemos limpiado como Te lo hemos limpiado como por aquí Gracias 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 Bueno, la verdad es que estoy tan emocionada Que no sé muy bien qué puedo decir He hecho efectivamente todo lo que decía María Y lo he hecho con todo el alma Que es de la manera que yo creo que salen las cosas bien O por lo menos que ayuda a que las cosas salgan bien Me siento muy honrada por recibir este premio Y también Y también pienso que yo he recogido ya Un momento de la historia Donde toda una serie de temas estaban más o menos Más o menos superados Sin embargo Quiero reconocer aquí y con este premio La cantidad de mujeres Que a lo largo de la historia Han sido ignoradas Ninguneadas Bueno Realmente apartadas De todo lo que fuere Progreso Arte Invención En definitiva Para ellas Es también Este premio Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.